Ante la situación que ocurrió en el cacerío Quinchivana Alto, con la violación y muerte de la niña Lucerito, las entidades del Estado, las entidades públicas y privadas también, hemos estado desarrollando ya un proyecto que se va a llamar Lucerito de Paz, para actuar, para intervenir a nivel cantonal, a nivel local, primero en el cacerío Quinchivana Alto, y luego a nivel local, para hacer una serie de procedimientos, de operativos, de capacitaciones, va a ser un proyecto a largo plazo, todo esto bajo la directriz de nuestra gobernadora de la provincia del Tumurahue, la abogada Lira Villalba, ella realmente ha confiado en mi persona para que yo lidere este proyecto, es decir que ya estamos en las conversaciones, ya se ha hecho la planificación, de aquí en 15 días ya vamos a ver los primeros resultados y luego empezaremos con las capacitaciones, estamos divididos en tres grupos, en tres mesas, de las cuales está liderada la mesa uno, que es la intervención operativa por el señor jefe político, el arquitecto Morales, la mesa número dos, en lo que se refiere a la intervención en el sector particular de Quinchivana Alto, que está liderada por el delegado del distrito de educación, el doctor Romo, y la tercera mesa que es la recapacitación a la ciudadanía, que está liderada por el ingeniero Eduardo Llerena, jefe de seguridad del iluso municipio de Perileo. Estas intervenciones se van a hacer de una manera metódica, planificada, estamos trabajando conjuntamente con la Junta de la Niñez y Adolescencia, liderada por el doctor Fernando Pico, y estamos en eso, o sea, estamos queriendo ver que hay una respuesta porque después de los hechos acaecidos, se hizo una marcha que fue realmente magnífica, donde la gente pedía esto, o sea, que hagamos algo. Y hoy nosotros, las autoridades, estamos haciendo ese algo que pedía la gente, como es de intervenir en cada uno de estos sectores de donde fueron vulnerados los derechos, porque este crimen execrable, desde cualquier punto de vista, no podía quedar en la impunidad. Eso es lo que nos ha impulsado a estar todas las autoridades ahora unidas y hacer este proyecto que se va a llamar Lucerita de Paz. Mi coronel, para este proyecto, ustedes como autoridades se reúnen. ¿Quiénes van a ser los encargados de impartir los diferentes conocimientos, las diferentes charlas? ¿Se ha buscado profesionales de pronto? Bueno, aquí están todos los profesionales, Jim. Podemos decir que está involucrada, voy a... espero no omitir a nadie. Está el Ministerio de Salud Pública, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está el Ministerio del Interior, está la Policía Nacional, está el Municipio de Pelileo, está Seguridad Municipal, está la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, está el Consejo de la Niñez y Adolescencia de Pelileo, están las juntas parroquiales, están las juntas del campesinado, la Jefatura Política, Tenientes Políticos. De la parte privada está Visión Mundial, que es una ONG que nos ha apoyado siempre en estos proyectos, está la Cruz Roja, están los bomberos, está la parte judicial en este caso, lo que es la Judicatura, Fiscalía y Juzgados. Y bueno, yo creo que son las entidades que tenemos que intervenir, y si omito a alguien, pues me sepan disculpar, pero creo que está todo el aparataje estatal involucrado en este proyecto. Ahora ya me imagino que está establecido lo que es un cronograma para el inicio, ¿dónde comienzan?, ¿qué fecha es el inicio ya del trabajo de este proyecto, mi colonel? Bueno, por razones, digamos, de seguridad y de operatividad, para que haya eficiencia, eficacia y efectividad, la situación operativa lo daremos a conocer posteriormente, cuando ya haya resultados. Tenemos entendido que para mediados del mes de abril, que estamos ya iniciando desde el día de mañana, empezaremos ya con la situación de capacitaciones e intervenciones. El día de hoy, el día de mañana, perdón, miércoles, va a haber la reunión en Quinchivanal, en donde van a ser intervenidos con el personal de los ministerios que acabé de mencionar, y esperamos que haya la respuesta de la gente, de la colectividad, de la ciudadanía de Quinchivanal, en primer lugar, pero después de toda la ciudadanía pelileña, para que este proyecto se vaya, tenga unos buenos resultados, va a ser evaluado, porque yo creo que así hay que hacer. Pelileo es una ciudad grande, Pelileo es un cantón, pero grande, y en donde estos problemas sociales no podemos dejar en impunidad y decir, bueno, ya se acabó ahí nomás, no, tenemos que intervenir, creo que esa es nuestra función, esa es nuestra misión, y el Estado ecuatoriano está respondiendo a la sociedad pelileña, que en la gran marcha que fue hace dos semanas, pedían esto, que intervengamos, que hagamos algo, en favor de la ciudadanía y en favor de la seguridad ciudadana. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caiza.